Esto se llama No Puedo Olvidar Band Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano el arreglarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla No, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla No, mi pensamiento me dice que estaré para olvidar Hey! 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 alejada de mí su mirada empañada preguntaba por qué fue así hoy comprendo para siempre la perdí y es que no puedo olvidar la noche cuando la quiero sufro y me muero por verla una vez más y es que no puedo olvidar la noche mi pensamiento me dice que estaría para olvidar la noche la noche la noche